hola que pasa gente ya estamos otra vez aquí tres meses han tenido que pasar tres meses para que vuelva a grabar y no por nada sino porque he estado súper liado como ya sabéis me compré el drone y lo he estado probando vamos lo he reventado volar incluso me planteé hacer una review pero es que creo que está súper trillado el tema de la review de los drones y más el del cino 4k aparte de lo súper ligado que estaba con el drone también tuve problemas con este pequeñín que tengo aquí atrás y he tenido que cambiar la placa base y el procesador y como veis ahora el taller ha cambiado un poco aunque sigo teniendo las mismas cosas sí 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 eso que veis es una impresora 3d y es que estas navidades han venido los reyes y ese ha sido mi regalo llevaba tiempo queriendo tener una y al final mi chica me la ha regalado y sabía que se podían hacer mogollón de cosas pero es que en el momento que la tuve en mis manos que la conecte y sobre todo que conecte el fusion 360 tampoco sabía que se me iba a ir de las manos pues como os iba diciendo hay moviendo cambios en el taller incluso tengo un ordenador aquí ahora esto me servirá por si estoy trabajando y tengo que buscar alguna información solamente tendré que acceder y no volverme y dejar lo que estoy haciendo en este lado pero bueno no me va a enrollar más aquí hemos venido a lo que hemos venido como habéis visto en la miniatura del vídeo hoy vamos a hacer un tanque pero creo que os engañado sí un poco creo que es la primera vez que os engaño pues no vamos a hacer un tanque vamos a hacer dos aquí muy bien para descargar las piezas solamente tenéis que hacer clic en el link que os dejo en la descripción y accederéis a esta página en ella tendréis todos los archivos stl que os tenéis que descargar para imprimir y aparte tendréis esta colección de fotos donde podréis ver cómo queda cada pieza al final podréis ver cómo queda una vez tengamos los archivos descargados e impresos vamos a empezar montando la barcaza para ello montaremos los ejes en ellos montaremos los brazos y al final de estos irán montadas las ruedas de apoyo montaremos el primero y el tercero ya que el de en medio es un error de diseño como veis si monto las tres ruedas chocan y no dejan movimiento alguno pero vamos este error está solucionado en el stl que os he dejado en zingivers pegaremos sólo los ejes con el octite yo he pegado el de en medio también porque al fin y al cabo me va a servir de tapón para montar las ruedas de apoyo yo he utilizado un tornillo tirafondo y una bandera impresa en 3d esta la podéis sustituir por cualquier metálica su única función será que la rueda no se salga del eje y como veis al final tiene que girar ya que el eje es más ancho que las dos ruedas juntas para la suspensión haremos un taladro a dos milímetros de la rueda a introduciremos un alambre de acero que doblaremos justo para que entre por el eje recordar que este alambre deberá ser de acero ya que si lo cogemos de otro material no hará de resorte lo introduciremos en el agujero como os he hecho antes y lo doblaremos por la parte trasera de modo que haga fuerza contra la pared de nuestra barcaza así no se saldrá de los agujeros cortaremos el sobrante y doblaremos la punta haremos un taladro sin que traspase la pared de nuestra barcaza y aquí introduciremos la otra punta ya tenemos suspensión una vez tengamos montado toda la suspensión podremos unir la parte delantera en la parte trasera de nuestra barcaza las he impreso en dos partes porque no me cabía en la impresora vamos a darle fuerza al cacharro para ello montaremos el motor os dejaré un enlace de compra del motor en la descripción del vídeo así mismo dejaré otro enlace de compra con los rodamientos que pondremos en la parte trasera de nuestro vehículo en el eje del motor colocaremos la rueda tractora esta es la que tiene la forma del eje la rueda trasera sin embargo es la que tiene la forma de tuerca ya que introduciremos dentro una de ellas ponemos un tornillo de 6 milímetros y ajustaremos con otra tuerca para que no se floje la primera esta la colocaremos en el rodamiento que os dije antes y la fijaremos con otra tuerca como vemos gira libremente terminaremos dándole los últimos retoques de la suspensión así os servirá para ver un poco mejor como se hace y ya tenemos nuestros dos trenes de rodaje parece que no pero ya va tomando cuerpo lo siguiente que haremos será pegar la parte delantera y la parte trasera de nuestra barcaza para ello utilizaremos al igual que antes cialocrilato y pegaremos la parte delantera y la parte trasera sobre un lateral una vez seque ya solo nos quedará pegar el otro y ahora si tiene forma de tanque pero vamos a seguir vamos a cortar 8 piezas de 18 centímetros de tubo de aluminio hueco tendrán que ser de 18 centímetros justo ni un milímetro más ni un milímetro menos estos los fijaremos a la estructura mediante remaches y los colocaremos en estas diferentes partes recordad que los agujeros ya vienen hechos si queréis poner una menos o dos menos tampoco pasaría nada y pasamos al siguiente paso vamos a pegar la tapa de abajo de nuestro vehículo que será donde irá puesta toda la electrónica esta tapa tampoco es imprescindible pero yo la he puesto para evitar que entre suciedad y para evitar también que se moje la electrónica esto lo dejo a vuestra elección si queréis ponerla la ponéis, si no, no bueno que, como lo lleváis ahora os recomiendo que os sentéis pues toca la hora de montar la cadena vamos a emplear 46 eslabones por cada cadena esto hace un total de 92 si, si, 92 la unión será súper sencilla ya que utilizaremos el filamento de la impresora uniremos la parte delantera de una pieza a la trasera de otra y así, 92 veces paciencia, que ya queda poco ¿veis? ya las tenemos ahora vamos a colocarlas sobre el tender rodaje uniremos el primer y el último eslabón y ya tendremos colocada la cadena ojalá fuera tan fácil en los tanques reales y ahora que tenemos todo lo que es el tren de rodaje creo que es hora de ponernos con electrónica para este proyecto utilizaremos un módulo L298N o también conocido como puente en H este lo conectaremos a los motores de la siguiente manera ya se ve bastante claro no me hagáis hacer un plano para esto y ahora es cuando viene el tema peliagudo del proyecto pues vamos a utilizar Arduino para darle corriente a estos dos módulos vamos a alimentar tanto el Arduino como el puente H con la misma batería conectaremos al positivo a la entrada positiva de 12 voltios del puente H y al VIN de nuestro Arduino el negativo sin embargo lo conectaremos al GND del puente H y al GND de Arduino y continuamos para el bingo ahora vamos a conectar el Arduino creo que así no os vais a enterar de mucho así que me lo he currado un poco y os he hecho este gráfico para que entendáis un poco mejor conectaremos el pin de señal del canal 1 de nuestro receptor al pin digital 3 de nuestro Arduino del mismo modo conectaremos el pin de señal del canal 2 de nuestro receptor al pin digital 4 de Arduino y así tendríamos conectado el receptor al Arduino ahora vamos a conectar el Arduino al puente H para que manden las órdenes de lo que tiene que hacer cada motor conectaremos el pin digital 9 a la entrada 1 del puente H el pin digital 8 a la entrada 2 el pin digital 11 a la entrada 3 y el pin digital 12 a la entrada 4 y ya tenemos nuestro regullo de cables ahora supongo que querréis el código pues eso está hecho solamente tendréis que buscar en los comentarios que os dejaré un enlace hacia Gtab donde podréis descargar el código y copiarlo directamente en Arduino IDE una vez lo tengamos compilado le damos a subir y ya tendremos cargado nuestro código ahora a funcionar bueno y ahora que tenemos toda la estructura de rodaje terminada vamos a empezar por la parte superior para eso colocaremos las piezas llamadas glacis la delantera la atornillaremos directamente a una de las barras superiores ya que esta será fija en esta y solo en esta irá pegado y atornillado al servo ya que la trasera solamente la sujetaremos con un tornillo para poder retirarla para el cambio de batería en el caso de los servos lo conectaremos de la siguiente manera al grande, el que manejará la torre le dividiremos sus conexiones el negativo irá conectado a la tierra del puente H el positivo irá conectado a la toma de 5 voltios del puente H y la señal la conectaremos al pin de señal del canal 4 de nuestro receptor el otro servo, el que se encargará de la elevación del cañón lo conectaremos normalmente al canal 3 de nuestro receptor pero para que este servo vaya tendremos que montar el cañón así que con la ayuda de un destornillador lo encajaremos en su sitio haremos un taladro donde pondremos una cogida para el alambre atornillaremos la cogida y pondremos el alambre el alambre lo conectaremos al servo y lo ajustaremos bien para que tenga su máximo recorrido una vez lo tengamos, pegaremos el servo como veis, antes también he pegado y atornillado el volante que unirá el servo central a la torre este lo pondremos lo más centrado posible y ahora solo nos quedará montar y probarla creo que ya está bueno gente, y aquí lo tenéis 13 minutacos de vídeo pero bueno, eso es lo que tiene está bien explicado y ahí lo tenéis como veis le he puesto un montón de cosas le he puesto que sea ametralladora las cotillas las tenéis para imprimir los lanzafumígenos podéis adornarlo como queráis a vuestro gusto y aparte de eso, os dije que iba a poner otro tanque pero es que se me hace imposible porque se va a hacer este vídeo eterno y no quiero que os aburráis así que ese lo dejaremos para otro vídeo es más, lo tengo aquí detrás justo ahora lo único que falta es coger este e ir a ver qué tal va venga, vamos a verlo no, no, no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta el próximo. Ciao. 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 Gracias. 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 Gracias.